—Sisió la dueña de la casa con lengua de víbora. —¿Qué eres tú? —¡Nada más que una sinvergüenza que se ha estado aprovechando de mi bondad! Se bajó del carruaje de un solo salto, mientras el vehículo todavía estaba meciéndose. Le bastó con ver la cara de la ama de llaves. —¡No os acerquéis! Gabriel exhaló un suspiro. Era ella. Era Mar. —¿Estáis herida? Margareta tragó saliva. Sabía que sus mentiras estaban a punto de descubrirla por completo. —Es mi padre. —¡Abren a las nueve! ¡Venga temprano! —De acuerdo. No pudo disimular el tono de fastidio en su voz. —¡Deberíais haber huido hace mucho! ¿Estáis bien? Entonces brotaron las lágrimas. —No —pensó Meg—, no lo estoy.